A continuación, escuchamos el mensaje del señor gobernador de la provincia Valverde, don José Valdés. Buenos días, autoridades civiles y militares, a los patriotas que también se encuentran en el día de hoy, rindiendo honor a los hombres y mujeres que en el 1916 se inmularon entre la tropa norteamericana que invadieron la República Dominicana. Hoy, simplemente voy a hacer una comparación entre dos actividades de igual similitud. La celebrada en 1916, un día como hoy, y la celebrada en 1965. Como en esa dos, esta, dos hombres, uno de nombre Máximo Cabral y otro de nombre Fernández Domínguez, se inmularon ante las tropas norteamericanas. Máximo Cabral, que se inmula engañar al enemigo y hacerle creer que era el combatiente, el quien dirigía las tropas, ofrece su vida para que Carlos Daniel pudiera seguir hacia adelante. Hombre, como Máximo Cabral, es difícil encontrar, pero yo sé que los hombres y mujeres que hoy estamos acá, también estaríamos dispuestos a hacerlo. Y esto lo digo para darle respuesta a mi gran amigo, Monchi, que me decía, da pena y vergüenza que hoy lo que hagamos sea un grupito. La banda de música, el ejército y dos o tres hombres y mujeres que vinimos a rendir honor a los héroes del 1916. Pero estos son los buenos, compañero Monchi, los que estamos acá hoy. De igual manera, en el 1916, la provincia de Valverde, la línea noroeste, tenía muchos hombres y mujeres, pero fueron 80 hombres los que salieron a defender la tierra, la República Dominicana, para rendir honor a lo que Juan Pablo Duarte muy bien decía, ser libre o independiente o se hunde la isla. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva nuestra patria! ¡Viva nuestros héroes de la Barranquita! Carlos Daniel, Máximo Cabral, Demetrio Fría, y todos los que con ello pudieron luchar en nombre de la República Dominicana. ¡Que viva la República Dominicana! Muchas gracias. Haciendo las palabras, señoras y señores, el señor Alucinantes.